Carla y tú habéis dejado un rastro de misterios a vuestro paso, Simons. Me aseguraré de que termine. Tal vez pueda conseguir un poco de tiempo a esa gente. Ya hemos visto suficientes muertes innecesarias por ti. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de arreglar el desastre, Simons. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, lo último de la lista. Eliminar todo rastro de la suplantación de mi identidad. Leon, el eterno superviviente. Bueno... No hay tiempo que perder. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¿Has vuelto a por más? Te debe de gustar mucho, Endonor. ¡Hada! ¡Hada! ¡Bienvenida de nuevo! Por fin has vuelto a... ¡Tú y yo! Estamos destinados a estar juntos. Tranquilamente, trataré bien. ¡Eres mía! ¡Cada centímetro de tu ser me pertenece! ¡No puedo acabar con tus sentimientos! ¡No puedes quedar sin mí! ¡Ajá! 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 Eres asqueroso. ¡Vamos a aclarar las cosas! ¡No puedo acabar sin mí! De hecho, lo único que comparto con ella es el ojo que sentimos por ti. ¡Ajá! 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 ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ajá! ¡Salgén! ¡Sin! 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 ¡Ada! ¡Me oyes! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Van a dar la competencia! ¡Gracias! ¡Ada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Helena, cúbreme! ¡Leon! ¡Ada! ¡Me oyes! ¡No puedes acabar así! 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 ¡Ven conmigo, amor mío! ¡Estaremos juntos! ¡Para siempre! ¡No si puedo evitarlo! ¡Vamos, despierta! Si de verdad eres Hada, sé que puedes salir de esta. Los dos podemos. Solo estaba descansando la vista. No se puede dormir en el trabajo. Por si no lo habías notado, Simons no lleva bien de la vista. Si no lo habías notado, Simons no lleva bien de la vista. Si no lo habías visto. ¡No! 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 Entonces, suplica por tu vida. Yo paso. No siempre se consigue lo que se quiere, Simmons. Digamos que este es el fin. Deberías haberlo superado, Simmons. ¡No! ¡Qué mono! Todo esto te tiene muy confuso, ¿verdad, Leon? Tiene su gracia verlo. ¡Toma! ¡Toma! Así que, aquí es donde Carla hacía sus experimentos. Otro fracaso. Necesito un nuevo sujeto. ¿Para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? ¡Largaos! Hay miles de sujetos entre los que elegir. Decidle a Simmons que estamos ocupados. Estoy a punto de resolver el problema. ¿Os negáis a cumplir mis órdenes? Tú eres quien me eligió como sujeto experimental, ¿verdad? No, no, no. No, no. ¡Fue Simmons! ¡Él me obligó! ¡Por favor, no lo hagas! Lo creas o no, yo dije eso mismo exactamente. Por fin lo he hecho. Este será mi mejor trabajo. 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 ¡Que bien, esta será mi mejor trabajo! ¡Nos vemos! ¡Fue sebajos! ¡Eres! ¡Fuebete! Sube, ¡Fuebete! 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 A estas alturas ya no hay compasión. Ya no hay humanidad. No hay humanidad, no hay humanidad. ¿Un nuevo trabajo? Claro, mi agenda está vacía. No hay humanidad. Gracias por ver el video